¿Qué pasó, mi hijo? Tu mamá está molesta. Dice que Bruno, heredando el corporativo, pues quedó mucho mejor parado que nosotros y que yo debería de protestar. ¿Y qué lo vas a hacer? Por supuesto que no, mi hijo. Tu abuelo tuvo sus motivos para redactar su testamento de esa manera. Él sabía perfectamente por qué nos dejó a nosotros estas tierras y las haciendas. Sí. La tierra, como él lo decía, mi hijo, la tierra es memoria. Yo, la verdad, honestamente, estoy muy contento de que se nos haya quedado esa responsabilidad, ¿eh? Dentro de un año voy a terminar mi carrera y me voy a venir para acá a trabajar contigo. Sí, mi hijo. ¡Ay! ¡Qué tequila somos dos bien! ¿Por qué dices que tu primogénito va a ser el único montano? Rodrigo también puede tener hijos. Hermosito, Rodrigo es un caso perdido. Dice, dice que le encantan las mujeres, pero tiene un problema. Ni el mejor de los especialistas lo ha podido ayudar. ¿Qué? No puedo creer que Rodrigo no haya tenido relaciones sexuales. Hasta ahora no lo ha logrado y por lo que vean, pues, nunca lo logrará. Ánimo, Pilar, no se deprima que todos vamos para allá. Abuela, hasta la próxima. Que bien te acompañe. Nos vemos, Daniela. Hasta pronto, Patricia. Gusto verte. Igual, cuídate. Primo, Rodrigo, nos vamos a ir. Tenga buen viaje, ¿eh? Que les vaya bien. Gracias, ¿cómo están? Vamos a ir. No, no, te acompaño. Vamos, vamos. Vamos a acompañarnos. Y ya se vengan con nosotros. Claro, ¿para qué te quedas aquí? Mi idea era regresar a Londres de inmediato, pero... Pero Rodrigo me fastidió. Oye, ya ves. Mi novio me está esperando allá. Estaba perco en venir conmigo, pero... Pero no me convenía. Pero... Pero cuéntame todo. Bueno, mira. Él es... Es muy guapo. Ya estamos hace un año juntos. Él es inglés. Es uno de los mejores enólogos de Europa. Bueno, pero... Que calladito te lo tenías. Sí. Oye. Sí. Necesito que me hagas un favor. Cuídame mucho, Aarón. Nos vamos a casar en cuanto regrese de Londres. Y conociéndolo como es, pues... Claro. Te prometo que le voy a espantar a todas las mariposillas que se le acerquen. Sabía que podía contar contigo. Nos vemos. Adiós, Dani. Adiós, Rodrigo. Nos vemos. Que estén bien. Un viaje. Gracias. Chisme, chisme, chisme. Aarón se va a casar con Minerva cuando él regrese de Londres. ¿En serio? Pues no sé por qué, pero a mí me parece que ese matrimonio tiene mucho que ver con lo de la herencia. Precisamente. Por eso tú no te puedes quedar de brazos cruzados. ¿Yo? Claro. Consíguete una novia, cásate. Gánale la partida, Aarón. Ay, hermanita. Agua Marina va a terminar casándose con Ricardo, ma. ¿Qué no? Lo siento. Pero yo no puedo mantener una relación con una mujer. Oye, no te esperamos ofenderme, Ricardo. ¿Tú para dónde estás mirando, ma? ¿Qué cosa dices? Ay, que te estás perdiendo la mejor parte de la telenovela. Lo único malo es que Ricardo se va a terminar casándose por puro interés, vas a ver. Pero si también es rico. Ay, no, ¿qué va a ser rico ese? ¿Qué pasa? ¿Quién anda ahí?